El candidato a diputado nacional por el Frente Renovador e Intendente de Tigre, Sergio Massa, con vistas a las elecciones legislativas del 27 de octubre, recorrió la localidad de Carmen de Patagones y así señaló que una de sus preocupaciones es que se use la plata de los trabajadores y de los jubilados para destinos que no tienen nada que ver con la seguridad social, como es la compra de computadoras. De esta forma, Massa cuestionó el modelo y el plan Conectar Igualdad, impulsado por el Gobierno Nacional, que distribuye netbooks a estudiantes y docentes para permitir incorporar conocimientos con todas las ventajas de la tecnología digital e internet y que lleva ya entregados 3 millones de computadoras en todo el país. Ante una consulta periodística, el actual Intendente de Tigre igualmente descartó que en sus planes figure la privatización del sistema jubilatorio y aseguró que fue parte de la estatización del régimen previsional durante su paso por la ANSES.